Estamos tanto en voble, se enojó y se fue. Si, lo tratamos de convencer, che, que es duro, eh. Se enojó y se fue. Así que le pedí al Nutria que se quedara con nosotros, así hablamos un ratito ahí con Jair y el Nutria. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Nutria, que se hizo presente con nosotros hoy. Guau, mirá el Nutria. Me está bostezando, Nutria. Mirá que grande es Nutria, si, si. Guau. ¿Dónde estás Nutria? ¿No estabas en el estudio vos? Sí, pero me fui hace unos 10 minutos. No me digas. Sí, no, no, este Nutria es tremendo. Igual el peor Roman que se fue y nos abandonó. No, bueno, cosa que pasa. La cosa no tenemos a Nutria acá. Nutria, te voy a decir porque el programa tenía que haber terminado ya, ¿sí? Tenía que haber terminado. Pero, nada, estoy acá con Germán y quiero aprovechar para hablar unas cositas nomás. Y... Ok. Y acompañarnos. Vos quedate ahí, tirate tus comentarios, vos podés hacer lo que vos quieras. ¿Sí? ¿No te vas al cine? ¿Salgo de cine? Yo... Y la verdad que voy cuando me levanto alguien, viste, salgo con una minita, con algo ahí. Ah, bien. No, me voy. Voy y me tengo una película, re romántico. Re... Ah, romántico Nutria, bien. Sí, re romántico. ¿Ves la cosa que hayas visto? Compro chocolate, compro todo. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ahí ya te llevo el Nutria. Gracias por venir Nutria. Remata el Nutria ahí en la pista de F1. F1. Sí. Es que era. Pero antes que nada, antes que nada, para antes de hacer el final del programa, que repito, no sé, el programa ya lo teníamos que haber terminado, pero nada, quiero hablar dos minutos, ya que tengo a Germán acá, nuestra especialista de cine, quiero hacer unas preguntas. ¿Hoy fue el cumpleaños de quién, Germán? Ah, hoy fue el cumpleaños de mi hija, Malena. Eh, cumplió 10 años. Ahí está. Ahí estamos los dos. Así que le quiero mandar un beso gigante. Feliz, un abrazo. 10 añitos ya. Feliz cumpleaños. No sé cómo pasa el tiempo, tremendo. Sí. Bueno, felicitaciones a ella. Pará que perdí la botonera. Vale. Grande, grande. Felicidades. ¿Querés ver algo gracioso ya que estamos? Vamos, vamos, por favor. A ver. Eh. Mirá. ¿Qué hace? Está haciendo poses de actuación. ¿Qué hace este y nuestro señor Javi Tech? Sí. Está haciendo Javi Tech. ¿Qué hace Javi? ¿Este Javi? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Javi Tech? Está haciendo captura de movimiento, parece. Está enojado con vos, Nutria, me parece. No. Es porque no puede hablar en la casa. Hace seña. Ah, hace seña. Ah, hace seña. No lo dejan hablar. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Bueno Ger, rápido, rapidito y nos vamos. Rápido y nos vamos. Dale. Hubo un estreno muy importante la semana pasada. Yo sé que lo tuyo es el cine, no te gusta tanto la serie, pero creo que esto lo tenemos que charlar. Sí. Ha vuelto una serie muy importante a la vida de muchas personas, las cuales mucho tiempo vivimos muy pendiente de lo que pasaba en esa serie. ¿Sabes de cuál te hablo? No. ¿De cuál me vas a hablar? La nueva serie furor que ha sacado HBO, que salió la semana pasada. Sí, sí, sí. El domingo pasado estrenó, este domingo que pasó estrenó el segundo capítulo. El domingo anterior. Claro. Por eso me quedé como, no sabía de qué estabas hablando. No, la semana pasada, la semana pasada. Claro. Por eso. Lo que pasa es que acá, acá en España, lo tenemos el lunes. Ah, bueno. Está bien, sí. Lo tenemos el lunes. Sí. Ah, es muy tarde, me parece, ¿no? ¿Qué pasa, Nutria? ¿Qué pasa, Nutria? O sea, te pido decir Zambola, loco. No, por favor. ¡Eh, Nutria! Pero... No, no, no. Igual estamos hablando de series. Ah, joder, boludo. ¿Qué te contraté? ¿Qué te contraté? Vi, el primer capítulo. Pero no, no. Ah, no. ¿El Nutria te contrató a vos, Jerez? ¿El Nutria te contrató? Eh, sí, hablé con el Nutria, pero... Nutria, tenemos un acuerdo. ¿No está bueno que me tires así al aire esto? No. No, no. Seguí hablando, gilaba para la gente. No, gracias, gracias. No, pero bueno. Bueno, House of the Dragon. Volvió... Sí, House of the Dragon. Exactamente. Volvió... La precuela de Game of Thrones. Sí. Correcto. Exactamente. Chale, muero poquito, por favor. Tremendo. Yo ya lo vi. ¿Y el primer capítulo nada más? ¿No viste el segundo? Por falta de tiempo. Sí, sí. Vi solamente el primero. ¿Qué me estoy perdiendo, Nasa? Me estoy perdiendo mucho, ¿no? El Nutria se volvió loco. Mirá, no sé si está sorprendido o exaltado o qué. Es que no puede creer que no hayas visto el segundo capítulo cuando se estrenó hace muchos días ya. No, lo sé, lo sé. Perdón, mala mía. Estuve una semana complicada. De hecho, en la encuesta, que creo, no sé si dijiste el resultado. No, ahora al final. Pero... Al final, la dejamos en todo el programa. Ahora al final la charla. Está bien. Pero bueno, en la encuesta tuve que poner que recontra durísima. No está la opción, pero recontra durísima. ¿Tuviste una semana dura, che? Una semana dura, sí, sí, sí. Bastante estudio, trabajo, cumplir la mijada, organizar cosas. La vida misma, básicamente. Sí, sí. La vida misma. ¿Vos, Nutria, tu semana cómo estuvo? Tu semana estuvo Red Light. ¿Red Light? ¿Qué estuvo haciendo Nutria? Nutria es estudiante, es pasante y trabaja con nosotros. ¿Estudia? Claro, estudia. ¿Ah, estudiante? Sí, fui a estudiar, fui a estudiar. Estoy estudiando ingeniería de sonido. Yo pensaba que era arquitecto. Yo lo veo como arquitecto. No, pero... Porque Nutria se mete, hace pozos, hace como... Está haciendo una pasantía para nosotros, eh... Porque él se encarga de todo lo que es sonido. Por eso el sonido sale como sale, las cosas salen como salen. Sí. Porque es un chico nuevo. Por eso sale a veces en... El tema que... En la facultad me dijeron que no me sirve la pasantía que estoy haciendo porque atiendo teléfono. Bueno, pará. No vamos a hablar de esto ahora. No vamos a hablar de esto ahora. Vamos a cambiar el tema. Y mañana... Mañana... Sale la... Sale una serie tremenda, ¿sabés? Cuando estoy hablando de Amazon Prime. Eh... ¿Mañana es? No, yo la tengo mañana. Ahí. Lista. Pará, decime cuál es porque me parece que... Si estamos hablando de la misma, sale... Falta todavía bastante. En septiembre... Otra precuela más. Que es la precuela del Señor de los Anillos. Sí, los Anillos del Poder. Pero me parecía que salía más adelante, eh. ¿Mañana es? Yo la tengo mañana. No sé, eh. Si sale mañana me vuelvo loco. Pará. Pará, me hiciste dudas. Los Anillos es una de las mejores trilogías que la historia del cine. Ey, mi plan mañana era ese. O sea, si no es, me lo cagaste, Ger. Mirá, no, bueno. Mañana es viernes, eh. No es culpa mía, eh. Si te lo cago, no es culpa mía. Echa la culpa a Amazon, por favor. Anillos del Poder. Este viernes, boludo. Este viernes, papá. Ah, ¿este viernes? Ah, me vuelvo loco. Este viernes. Me lo estás avisando a mí también, perdón. Yo sabía que era en septiembre, pero pensé que era más septiembre. ¿Querés contarnos qué son los Anillos del Poder? Los Anillos del Poder es una serie precuela tomado de lo que es los libros. Bueno, no los libros, sino como son historias previas del Señor de los Anillos escritas por Tolkien. Así que toma como... Mirá, esto no estoy muy seguro, pero creo que no es historia pura del Señor de los Anillos, sino como que son... Es como una... Ilan cosas que estuvieron ahí metidas en el medio. O sea, hay una cosa así. Yo tenía entendido que la historia no se sabe igual, eh. No, todavía no se sabe porque no hay libros. Mariana. Podía saber porque obviamente ya había tres libros escritos hacía como 50 años. Pero en esto es como que todo no se sabe mucho. No se sabe, correcto. Pero lo que yo he visto y he escuchado por ahí es que la historia es como mil años antes de lo del Señor de los Anillos. Exactamente, sí. Hay algo de eso y la verdad que me vuelvo loco. ¿Qué opinas, Luther? Ya cuando salió el Hobbit, que el Hobbit no estuvo a la altura del Señor de los Anillos, pero la verdad que... A mí me encantó el Hobbit. A mí me encantó el Hobbit. No, a mí también. Yo la fui a ver al cine, o sea, me volvió loco. Ah, vos te encantó la verdad. Pero no estuvo al nivel, no estuvo al nivel. Yo me quedé... Yo me quedé en Lost. ¿En Lost? ¿En qué temporada? Sí. ¿Cuál? En la 2. ¿En la 2? Ah, vos sabés que había un personaje que me gustaba. No la terminé. Había un personaje que me gustaba mucho, se llamaba Echo. Que era un nigeriano. Sí, sí. Bueno, ese no la cuenta. Razer Pass. No llega a la temporada 3, te aviso. De recomendaciones no termines Lost. Dejala ahí. Yo no quiero otro animal en el programa, loco. No, estoy a votar a los perros. Yo soy de Nutria. Sí, ya sé. ¿De dónde sos Nutria, vos? Yo de Badalona, acá. Alta Playa. Alta Playa. Uno se puso loco. Ah, ¿es otro perro? Ah, porque como tenés el fondo negro no se da cuenta, pero hay 2 perros ahí. Hay 2 perros, exactamente. Hay 2 perros. No parece que está peleando contra nada, contra un fantasma. No, son 2 perros. Ah, yo pensé que estaba ahí tirando zico nomás. Como el Nutria. No, 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 no. Sí, parece como que está atacando a la nada, pero no, son 2 perros. Nutria, vos no tenés dientes, ¿no? Eh, no. Qué raro. La Nutria, ¿no tenías dientes? Digo, para... El comedor, el comedor lo tengo en completo, viste. ¿No? No. ¿Qué pasó? ¿No da presupuesto perdido para dientes nuevos? No, presupuesto perdido no da para nada, Ger. No da. No, no. Pero no da para... No da para nada, calojo. El presupuesto se ha bloqueado y ha desaparecido con 2 integrantes del programa. O sea, todo lo que hayamos ganado. Sí, sí, sí. Se fueron al carajo. Se fueron al carajo, decís vos. Sí. Me re dejaron tirado, ¿no? A vos, a mí, a todo. A todo el público, a todo. Se llevaron la guita. Escuchá, el otro día conté unos chistes. Nutria, vos que te gusta el humor negro. ¿Te gustaron los chistes que conté? Y fue, fue, fue áspero. El de la nena, que no tenía brazos y ese. Me llegaron un par de denuncias. Ah, no me digas, estuve muy fuerte. Sí. ¿El Nutria está encargado de eso también? El Nutria está encargado de todo, pero no podemos hablar de que se encarga porque si la universidad va a ver lo que está haciendo en vivo, nosotros vamos a tener un problema con el contrato que tenemos. Mmm. El Nutria está aprendiendo de sonido, en realidad. Bueno, pero... El licenciado en de todo. Ah, por eso atendió el teléfono. ¿Qué hay más sonido que el teléfono? No sé, todo lo que hay que hacer, lo hace él, en realidad, básicamente. Ah, yo pensé solamente sonido. El WhatsApp lo atiende él, es el teléfono de él. Ah, con razón una vez mandé un mensaje y no entendía que me decían. Habla medio raro el Nutria igual. El teléfono es el teléfono del Nutria, vos si le mandás mensaje te contesta él. Ah, ¿me contesta el Nutria? Ah, con razón no entendía nada. Escuchá como que... Claro, boludo. Medio como... Sí. Sí, sí. Debe ser por la falta de dientes, ¿no? No. Por el Nutria. Eh, loco. Rezaque los últimos minutos que tenés del programa, dale. Bueno. Se va para el Nutria, tranquilo. ¿Ya me está echando el Nutria? Eh, corta el toque. Hoy es el que manda. ¡Jórrele con NASA, che! ¡Jórrele con un contrato con NASA! Si el Nutria me dice NASA terminar el programa, yo lo tengo que terminar, ¿eh? Yo te aviso. Ah, bueno, está bien. Así que no le hagas enojar que si me dice terminarlo, pongo el coso y se termina el programa. No le decimos ni chao. Así que bueno, vamos a empezar el despediente que el Nutria nos eche. Ger, querés mandar un saludito, además de tu aijada, ¿eh? Sí, un saludo enorme a Malena. Hoy otra vez de vuelta, cumpliendo 10 años. El día de hoy, así que nada, un beso grande. Después le voy a hacer ver. Ahí está, ahí está Malenita. ¿Pero a Malena la dejás ver el programa? Eh, depende de qué parte. Claro. La parte de Cata, obviamente, no. La parte de Cata no la puede. No, cuando habla mi tía, no, no, no. No es un programa para niños este. No, no, Cata se va al carajo, sí. Tampoco que decimos fruto, culo, caca, no decimos nada, pero no es para niños. No, menos mal, pero no, no. Pero trato de los temas que no tengo ganas de explicarles. Ese es el tema. Claro. No, no. Porque todavía no. Cumplió 10 años, no creo que esté... No digo preparada, pero yo preparado para explicarle. Ella por ahí sí para entenderlo, pero sí. Y los niños son así. ¿Qué decís? Sí, claro, obviamente. Sí. No, que vamos a mandarle un saludo, esté donde esté, o donde se llevó todo, a este Pabline, que cumpleaños. ¡Ah! Fue cumpleaños de Pabline. Tenés razón. Un beso, Pabline. ¡Pablito! Ese es Pabline. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito está siempre en el programa! Nada más que... ¡Arriba, es la que te llevaste! ¡Está de vacaciones! ¡Por eso hoy está acompañándonos, Ger! ¡Carita de Pablito! ¡Ande Pablito! ¡Alguien se dedica un gran y loco! ¡Ahí está! ¡El Nutri haciendo cara de cuaderno! ¡Ahí está! ¡El Nutri haciendo cara de cuaderno! ¡Ahí está! Bueno, muchas gracias, Ger! ¡Saludos pertinentes! ¡El Nutri a vos, mira, que Nutri lo hiciste! ¿Te acuerdas de lo hacíamos siempre a esto? Te voy a dar la oportunidad de que si quieras, mandes un mensaje, un mensajito, lo que vos quieras. Yo le voy a mandar un mensaje a mi familia, que es la que confía en mí, y la que tiene... La que apostó todo mi futuro en mí. O sea que... ¿El sueldo nuestro mantiene esa familia? ¿El Nutri a que te pagamos nosotros? Y... No, no. Tratamos, pero no puedo hacer nada con lo que me pagan acá. Ya sé, no te pagamos mucho. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El Nutri a de dónde es? Porque le noto un acento a Fuerte Apache, digo, no sé de qué onda. No, el Nutri es de Badalona. El Nutri es de Badalona. ¿Es de Badalona? ¿El Nutri en serio? No, Badalona es la ciudad. El Norte de Barcelona. Correcto. ¿No en serio? La ciudad del Norte. Sí. Ah. Sí. Sí. Sí, alta ciudad. No, no, porque digo, por ahí se cruzaba Manteísmo en algún lado, no sé. Te pusiste... Te pusiste un poco triste. No sé si vieron la columna de Qatar. Ah, sí, ustedes sí. Yo la vi ahí. Sí, estábamos acá trabajando. Sí, sí. Un saludo a todos los amigos, a todos los que me conocen y a todos los fanáticos de Perdidos. Bueno, pero regalame una sonrisa. Regalame una sonrisa. Muy bien. Eso, 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 eso. Bueno, chau, chicos. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el programa número 77 de Los Perdidos. Hoy nos acompañaron Román, que se nos tuvo que ir. Tenía una jodita a la cual él tenía que estar, creo. Tenía que laburar mañana, no sé qué excusa nos metió. Germán, muchas gracias por estar. Cata, por hacernos el aguante. Y el Lutria, que se animó otra vez a acompañarnos. Así que, y gracias a todos ustedes. Ya saben, en nuestras redes, dale me gusta a ese video. No deben el festejo cuando vuelva. ¿Qué festejo? ¿Qué me están hablando Román en el chat? Me perdí. Ah, Román no está, claro. Qué boludo. No, me parece que está hablando algún festejo del cumpleaños de Pablito, me parece. Ah, el festejo de Pablito, gracias, Ger. Bueno. Por favor. Fue cumpleaños de Pablines, así que Pablines si nos llegás a ver, que no creo. Feliz cumpleaños. Y después te lo vamos a mostrar. Y a todos ustedes hasta la semana que viene. Chao, perdidos. Sí. Sí, sigo acá. ¿Por qué no te fuiste todavía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te estabas yendo ya? Bueno, bueno. ¿Pero te quedaste? ¿Viste todo el video nuestro y seguís ahí? Bueno. A los que se quedaron ahí, after el programa. Román, ¿me cerrás la encuesta, por favor? Ahí la cerramos. La cerramos. Nos habíamos hecho una encuesta al principio del programa. ¿Qué decías, Romín? ¿Pasó rápido la semana? ¿Y teníamos qué opciones? Opción. ¿Recontra abuela? Sí. O durísima. Durísima. ¿Y cuál ganó? ¿Recontra abuela? O sea, la gente que se le pasó así o a los que, uy, qué semana del Ortiz. Con 14 votos, recontra abuela. Recontra abuela, claro. Porque del otro lado del charco, por ahí vi muchos memes que están repodridos de agosto. Que decían que no terminaba más. Y acá estamos recagados de calor. Tremendo. Bueno. No afloja. A mí me pasó volando. ¿A vos, Romín? Sí, sí, volando. La verdad que sí. Esta semana mucho trabajo y... ¿Cómo te pasó? A mí se me hizo durísima. Muy cuesta arriba. Sí, sí. Bueno. Porque el otro día nos fuimos sin cerrar la encuesta y nos dimos cuenta recién. Dijimos, bueno, no podemos. Acá hacemos una encuesta haciendo la semana. No, se puede así. Entonces, ¿cuál película de cine? Dijimos, vamos a esperar que termine. Y los que están ahí van a recibir la encuesta. Nada. Ahora sí. Chao, perdido. Hasta la próxima.